Hola, ¿cómo estáis? Soy Uyugot. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of RuneterraGente y en este caso vengo súper contento porque sin ninguna duda, con todo lo que se venía desvelando estos días atrás, para mí hoy ha sido el día que más ilusión me ha hecho. Tenemos nuevo campeón, Aurelion Sol, y desde luego es algo que me toca muy de cerca, que os comentaré a continuación en el vídeo. Así que vamos a por ello, ¡go! En primer lugar comenzaremos, gente, con las cartas que mostraron justo antes del campeón y como os venía comentando, para mí es algo muy especial y es que como jugador de Magic the Gathering hace una burrada de años, yo he jugado un montón de cosas en competitivo, ¿vale? He jugado Control Reanimator, por supuesto, que me encantaba. He jugado Descartes, he jugado Control Puro, he jugado Stumpy, pero una de las cosas a las que yo tenía más cariño en el formato competitivo era un mazo que me creé con unidades dragones, ¿vale? Basado en hacer mucho ramp, acumulación de mana inicial en los primeros turnos para acabar sacando bichacos muy gordos que eran dragones. Y por fin tenemos en Legends of Runeterra dragones, gente, así que no quepo de gozo en mí mismo. Primera carta de las que tenemos en la imagen, dragón por coste 4, un 4-4, se llama Protector Llama Blanca y tiene Furia. Furia es una nueva mecánica, gente, que cuando la unidad mata a otra unidad, consigue más uno, más uno. Quedaos con esto en mente porque lo vamos a ver bastante en este tipo de unidades. A continuación tenemos otra por coste 2, 1-1-1, Heraldo de Dragones, que los dragones aliados cuestan uno menos. Como estaba comentando, muy similar a ese mazo, a ese tipo de juego que a mí tanto me encantaba, que era jugar en base a dragones y bostearlos muchísimo, pues teniendo muchísimo mana en la mesa y reduciendo el coste de los mismos. Pues con esto vamos a poder ayudarnos con el Heraldo de Dragones, reduciendo el mana de todos los dragones que tenemos. Y a continuación tenemos un dragón por 5, un 5-5, marca ardiente, que tiene Furia y también tiene Escudo de Hechizos. Por lo tanto, se baja directamente con ese escudito y podremos comenzar a inflarlo. Y en la siguiente imagen, gente, tenemos dos cartas más, una ráfaga por coste 3, nido de dragón. Me encanta ver tanto la palabra dragón, en serio, gente, o sea, es que estoy muy emocionado. No me esperaba para nada. Mi nivel de hype tocó el pico máximo con Taric, luego se mantuvo, ¿vale? Ya no creció más ahí, pero desde luego todo lo que se ha visto en el día de hoy ha hecho que se dispare ese pico de hype. O sea, estoy súper emocionado, súper contento, todavía no me lo creo de que tengamos ya dragones para poder jugar en Runterra. Creo que más de uno ya sabe que es lo primero que voy a jugar, ¿no? Como estaba diciendo, que me voy por las ramas muchísimo, disculpadme en el vídeo de hoy, gente. Nido de dragón, ráfaga. Robamos dos dragones diferentes u otorgamos más uno, más uno a todos los dragones aliados, ¿vale? Vamos a poder elegir entre una u otra. Así que una carta flexible que no está de más. Y a continuación tenemos otro adepto, también dragón, por coste 5, un 4-5 que tiene contendiente. En este caso, fijaos que es de la región de Demacia y también tiene furia. Todos los dragones de la imagen anterior eran de la nueva región Targon, pero también vamos a tener dragones en Demacia. Por lo tanto, esto me lleva un pasito más cerca del abismo, del hype y la emoción. Confirme, nuevo campeón. Vamos a pasar a lo que de verdad nos ha hecho explotar la cabeza, yo creo, en el día de hoy. Se trata del nuevo campeón Aurelion Sol, que tenemos por coste 10, gente. Bichacos, me encanta, me encanta bichacos, más bichacos, please. Un dragón 10-10 que tiene furia y tiene escudo de hechizos. Cuando lo jugamos, convocamos una carta celestial de 7 o más de coste. Cartas celestiales, que imagino que todos a estas alturas ya habréis visto. Hemos ido viendo a lo largo de todas estas últimas 24 horas las diferentes cartas celestiales. Si no las conocéis, no os preocupéis, porque si me da tiempo haré un vídeo donde haremos un análisis de todas las nuevas cartas. Así que ahí les podremos echar un vistazo. Y luego también tiene que al comienzo de ronda creamos una carta celestial aleatoria en la mano. Para subir de nivel, lo que necesita Aurelion Sol es que al final de la ronda tus aliados tengan 20 de poder o más en total, ¿vale? Teniendo en cuenta toda nuestra mesa. Una vez que haya subido de nivel, se convierte en un 11-11, que sigue manteniendo esa furia y escudo de hechizos. Que al jugar sigue manteniendo que convocamos una carta celestial de 7 o más de coste. Y que sigue manteniendo que al comienzo de ronda creamos una carta celestial aleatoria en la mano. Con la diferencia, gente, que aquí se viene lo gordo. Tus cartas celestiales cuestan 0. OMG Aurelion Sol, objetivo de todas las posibilidades de destruirlo, sacarlo del juego directamente. Porque sé que tiene un coste muy alto, pero como se consiga mejorar, madre mía, esto va a ser monstruos marinos 2.0. O sea, monstruos marinos va a parecer un pollito al lado de las combinaciones que vamos a poder hacer con estos dragones y unidades celestiales. A su derecha tenemos una unidad dragón por coste 8, 1-8-8, manteo doble infinito con furia cuando lo jugamos. Elegimos a dos enemigos y al comienzo de ronda los aturdimos. Unidad muy gorda, unidad con furia, unidad con sinergia de dragones, unidad con sinergia con muchas otras cosas, gente. Que ya veréis en los próximos días porque voy a armar este mazo sí o sí, debido a su coste. Y encima tenemos ese control tan bueno con aturdir. Y justo debajo tenemos otro dragón, Inviolus Box, ¿vale? También es dragón, como he comentado, también tiene furia. Se trata de por coste 6, un 5-6. Y cuando un aliado con furia mata a un enemigo por primera vez en cada ronda, gente, creamos un dragón aleatorio en la mano. Súper interesante va a ser cualquier combinación en las que podamos buscar tradeos de nuestros dragones contra otras unidades enemigas. Porque con esto vamos a poder hacer un nido de dragones, ya que en toda regla vamos a estar creando dragones aleatorios en la mano una y otra vez mientras mantengamos esta carta en juego. Si nos vamos a la derecha de la imagen, tenemos por coste 5 una ráfaga moldeando estrellas. Convoca una carta celestial de 7 o más de coste. Y después cura 5 de vida a un aliado o a tu nexo. Mucho sentido esta carta, lógicamente. Estamos hablando de un mazo que se beneficia muchísimo de llegar a ese late. Por lo tanto, muy importante mantener ventaja de maná y la vida de nuestro nexo cuanto más alta mejor. Justo a su derecha tenemos un hechizo lento. Coste 15, gente. Se hunden los cielos de Aurelion Sol. Es la carta de hechizo de campeón, ¿vale? Por lo tanto, cada carta de Aurelion Sol que vayamos robando, si ya lo tenemos en mesa, se va a ir convirtiendo en este hechizo. Y lo que hace es que inflige 15 de daño a todos los enemigos, ¿vale? 15 de maná. Diréis, ¿pero cómo vais a jugar esto? Porque cuesta 2 menos por cada aliado celestial o dragón que tengamos. Teniendo en cuenta que el propio Aurelion Sol que ya tenemos en mesa es una unidad dragón. Pero madre mía la bastada que se han marcado aquí, ¿eh? 15 de daño a todos los enemigos. Ni más ni menos. No vamos a dejar Títere con cabeza. Nos vamos a llevar hasta Nautilus, Trindamer, todo lo que pillemos de por medio. Y por último, gente, tenemos Emblema del Mensajero. Es una ráfaga de coste 1 que lo que hace es que añadimos los 5 mensajeros al mazo, ¿vale? Las unidades denominadas los mensajeros, ¿vale? Forman parte de esas cartas celestiales. Que como ya digo, vamos a ver en un próximo vídeo. Porque no quiero juntarlo todo ya que quedaría un vídeo, yo creo, demasiado largo, caótico. Y mejor separarlo por partes. Así que hasta aquí esta primera parte donde tenemos a los buenos de los dragones. Y a Aurelion Sol, nivel de hype por las nubes. Muchísimas ganas, de verdad, de probar esto. Decidme, desde luego, qué os ha parecido a vosotros. Pero a mí me parece una absoluta bastada. Espero también que os haya gustado tantísimo como a mí todas estas cartas. Así como el vídeo que he decidido compartir con todos vosotros. Y en cuyo caso, si ha sido de esta manera, no olvidéis dejar vuestro like. Que de verdad, lo agradezco un montonazo. Y sirve mucho para apoyar el canal. Por supuesto, también os invito a que os suscribáis. Si no os queréis perder nada relacionado con Legends of Runeterra. Porque en cuanto tengamos esto disponible, gente, el día 26. Voy a empezar a subir mazos, a compartir mazos meta. Y a probar y crear mazos como churros. Así que todos ellos los iré subiendo a este canal de YouTube, por supuesto. Cualquier otra cosa que queráis añadir, sugerirme, peticiones de mazos. Cualquier cosa que queráis decirme, lo podéis hacer como siempre. Aquí abajo en la caja de comentarios o a través de mis directos en Twitch. Yugo con 3y barra baja tv. Donde también estaremos el día de lanzamiento haciendo un directo especial. Probando y creando un montonazo de barajas. Para testearlas en competitivo antes de traerlas aquí a YouTube. También estáis más que invitados a seguirme en mi Twitter. Arroba YugoGames con 3y. Y dicho todo esto, gente, me despido. Pero solo por un momento. Y hasta la próxima. Adiós.